Un niño sin amor, qué triste Un joven sin amor, qué pena Un hombre sin amor, no siente No vive, no sueña Un mundo sin amor, se para Las flores sin el sol, no vuelen Sin aire el gorrío, no canta No vuela, se muere Yo quiero amor, tu amor Para poder sentir Yo quiero amor, tu amor Para poder vivir Porque si no, para qué Me sirven estas manos y esta piel Y las mañanas claras, sin tener Con quien conversar, con quien Un mundo sin amor, se para Las flores sin el sol, no vuelen Sin aire el gorrío, no canta No vuela, se muere Yo quiero amor, tu amor Para poder sentir Yo quiero amor, tu amor Para poder sentir Para poder vivir Porque si no, para qué Me sirven estas manos y esta piel Y las mañanas claras, sin tener Con quien conversar, con quien Yo quiero amor, tu amor Para poder sentir Para poder sentir Y yo quiero amor, tu amor Para poder vivir Porque si no, para qué Me sirven estas manos y esta piel Y las mañanas claras, sin tener Con quien conversar, con quien Pues si no, para qué Pues si no, para qué Me sirven estas manos y esta piel Y las mañanas claras, sin tener Con quien conversar, con quien Loental,可是 si no, para qué Loental ¿Qué cooper eh? Gracias.